¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me llamó mucho la atención del otro lado que se va a tomar Para las chicas amantes o chicos Amantes de los cuarzos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, ya lo hemos terminado porque en esta ocasión nos tocó venir a acompañar a Verito a grabar, los dejo con estas bellas imágenes, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, les repito, síganme en mis redes sociales como Danny Davile Emprendedor, en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos vemos en un siguiente video. Bye bye. ¡Gracias!